El Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República presentará una iniciativa que reforma a la Ley General de responsabilidades administrativas para que los funcionarios públicos cuenten con medios legales más accesibles que les permitan denunciar actos de corrupción y combatir las malas prácticas en la función pública. La iniciativa pretende ampliar la obligación de denuncia por parte de cualquier servidora o servidor público respecto de las acciones u omisiones en el ejercicio de sus funciones y que impliquen una posible falta administrativa. Además, se busca atender las recomendaciones que han hecho organismos internacionales especializados en materia de corrupción a México, ya que la redacción del actual marco jurídico limita y contraviene el nuevo régimen de responsabilidades de los servidores públicos, y es contraria a los objetivos del Sistema Nacional Anticorrupción. En día de la bandera AMLO llama a la reconciliación nacional actualmente, la ley en el artículo 49, fracción 2, tiene una restricción al considerar que la obligación de denunciar sólo opera en aquellas acciones u omisiones que se actualicen por parte de las personas en el servicio público de la misma dependencia del denunciante. Pero al reformar los artículos 14 y 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los hechos detectados por servidores públicos en el ejercicio de sus atribuciones podrán ser denunciados independientemente de la dependencia involucrada. Con la modificación se espera contribuir a generar un sistema que promueva, facilite y simplifique el combate a corrupción en la administración pública.